No más gracia, Sancho el Gordo. Gente, tercera misión, la limpieza de París, hace referencia a la campaña de Juana de Arco, evidentemente, y a la tercera misión de la campaña de Juana de Arco, que se llama la limpieza del Loira, ¿vale? En este caso es la limpieza de París. ¡Nos vamos! Los borgoñeses no participaron en la batalla, y Juan observó con entusiasmo cómo el rey inglés hacía su trabajo por él al diezmar a la alianza de Armañá. Aún así, la invasión inglesa de Francia favoreció rápidamente a Enrique. Ahora que el camino a París estaba despejado, envió a sus ejércitos hacia la capital francesa. Juan sin miedo sintió que era el momento de atacar y reunió a sus ejércitos. Adelantó a los ingleses y arrebató París a los Armañáx antes de que llegase Enrique. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Nos vemos para París! Gente, si no lo habéis hecho ya, os pediría de todo corazón que compartáis el directo por vuestras redes sociales. Un retweet, un like, una historia en Instagram, en Twitter, en donde sea, ayuda mucho, mucho más de lo que queréis, ¿vale? Es un momentito, es un botón, dos botones y ayudáis mucho al canal, ¿vale? Ayudáis mucho. Gracias por el host, Gip. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Vale, mata a Bernardo de Armañáx para conquistar París. Objetivos secundarios. En la ciudad hay tres líderes de gremios que están dispuestos a cooperar con los borgoñones. Reúnete con ellos para ganarte su apoyo. Intenta ganarte su apoyo. Juan sin miedo depende por completo de la fuerza de su ejército. No puede desarrollar ni propia economía, ni entrenar a tropas adicionales. Sin embargo, tal vez sea posible persuadir a ciudadanos parisinos influyentes que estén insatisfechos con el gobierno de los Armañáx para que se unan a los borgoñones. Hola Gonzaliwis, ¿qué campaña es? Los grandes duques de Borgoña. Campaña del último paquete de contenido que ha salido para el juego, Lords of the West, los señores del occidente. Campaña con los borgoñeses, borgoñones, ¿vale? Sin embargo, tal vez sea posible persuadir a ciudadanos parisinos influyentes para que estén insatisfechos con el gobierno de los Armañáx para que se unan a los borgoñeses. Los Armañáx controlan todas las puertas de París, contraataca o elimina a los soldados que custodian cada puerta para abrirlas. La lucha por París ya está en pleno apogeo. Encontrarás insurgentes que puedes integrar en tu ejército por toda la ciudad y sus alrededores. Exploradores. Juan sin miedo y su ejército en morado se han reunido al oeste de París, cerca de la abadía de San Martín. Desde aquí, un camino conduce a la porte de Bucci. Con la ayuda de los desertores, los borgoñeses no deberían encontrar mucha dificultad para capturar la puerta y obtener acceso a París, en gris. Los Armañáx en Cian controlan la ciudad, pero han enfadado mucho a sus residentes. Los espías informan que se están produciendo peleas callejeras entre los soldados de Armañáx y la gente del pueblo de todo París. Rodeado por sus guardaespaldas, Bernardo de Armañáx se ha retirado al norte de la ciudad. Los gremios parisinos en verde no han olvidado muchos de los favores que Juan sin miedo les ha hecho. Los estudiosos de la universidad en amarillo también podrían estar dispuestos a ayudar a los borgoñeses a deshacerse de los Armañáx. Los exploradores informan de que una enorme huesta inglesa en rojo está marchando hacia París. Juan sin miedo debe conquistar París antes de que lleguen los ingleses. ¡No desistáis, soldados! ¡Capturad la puerta! ¡Os ayudaremos, borgoñeses! ¡El reinado de terror de los Armañáx debe terminar! Vale. La puerta es nuestra, pero no hay tiempo para descansar. Conquistemos París antes de que lleguen los ingleses para tomar lo que es mío por derecho. Vale, de acuerdo. Calma, dame un minutito que beba un poquito de agua. Estoy un poco resequín y le damos. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? También me vas a hacer jugar esta sin el héroe, Dani. Joder, tío. Estaría bien jugar alguna misión de la campaña sin el héroe, bro. Estaría bien jugar alguna misión con el héroe. Mira, más arqueros. Esta misión, ¿sabéis lo que pasa? Que no tenemos además monjes. Estaría increíble tener monjes. Uf. Vale, si no controlan la puerta... ¿Hay economía? No. No, es un escenario. Vale, es un escenario. Utilizamos solo tropas. No hay... No hay nada más. ¿Qué hay por aquí? Vale. Digo, aquí tiene que haber algo. Esta misión como la quinta de Juana. Parecida, sí. Muy parecida. De hecho, empiezas por el lado opuesto a Juana. Juana empieza aquí. Tú empiezas aquí. El mapa, si no recuerdo mal, es el mismo de París. ¿Vale? Es el mismo mapa. Se lo que Dani me quiere dar calor. Mal asunto, bro. Hola, Eila. Buenas noches. ¿Cómo estás? Es el mismo mapa, tío. Es el mismo mapa. Oye, qué bien lo hemos pasado esta tarde con el... Con el... El Mountain Blade, eh. Jodo. Está muy chulo, eh. Está muy guay. Vale, voy a explorar un poquito. Vamos a echar un buen ojito. Porque hay que encontrar a varias facciones. A los artesanos. Hay que encontrar también a los eruditos. Uf, muchas tropas. El puente a la isla de la Cité. A la isla de la Cité. Está muy vigilado. Encuentra una ruta más segura para seguir avanzando por París. Por aquí, ¿no? El típico truco de avanzar por las marismas, eh. El típico truqui. Vamos con calma en esta misión. Aunque tenemos 40 minutos para que llegue el ejército inglés. ¿Vale? Tiene tiempo la misión. Vale, aquí tropas. Hay que avanzar por allí para que nos ayuden los artesanos. Vamos a avanzar con los arqueros. Sí, más truco. Con los Custiliag. Mmm... Venado. Sí, y compro. Y ven. Sí, más truco. Abutaivis. Y ven. ¡Eta cheque! Bien. Buen uso. Muy buen uso de... De las unidades aquí. Buen micro estoy haciendo, bro. Proud of my micro. Sí. Lo que pasa es que tiene unidades de... De pólvora y eso nos va a joder un poquito a los arqueros. Pero con los Custiliag les vamos a arrasar. Arrasar. ¿Vale? Los Armañac ya no ocupan el bosque. El gremio de artesanos se ha unido a nuestra causa y nos ha construido estas armas de asedio. De lujo. ¿Qué nos ha dado? Dos sonagros. Vale, dos sonagros y dos escorpiones. Tres escorpiones. Hola Milton, ¿qué tal? Hoy viene en YouTube la cuarta misión de Custiliagarmal. Sufriste mucho como yo. Sí, es... Es jodida esa misión, Julián. Sí, sí. Lo pasamos regulinchi. Vale, los saluditos están aquí, ¿eh? ¿La unidad de los polacos crees que sufrirá mucho contra arqueros a caballo? Puede ser. Puede ser. Sí, sí. Es una unidad que tiene pinta de que va a sufrir contra ese tipo de unidad. Contra arqueros a caballo y tal. Yo diría que sí. Sí, más true. Creo que por aquí había paladines. Gente. Creo que por aquí había paladines. Así que vamos a intentar atraerlos. Con John Without Fear. Mira, hay caballería. No vienen. Los ingleses llegarán en 35 minutos. ¡Deprisa! No me metas pres, tío. Ah, no se acercan tanto. Son un poco cagones. Vale, los arqueros sí que nos siguen, ¿eh? Pobre Juan, sin miedo. Lo van a matar a este paso. Vale, ya está. Atrás, 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 atrás. Que viene la caballería. Sí, sí, más true. Vale, piqueros. Buen avance, ¿no? No lo estamos haciendo mal, yo creo, ¿no? Gente, ahora llegará alguien y me dirán. Ah, no, bro. Un poco bushít eso que estás haciendo, ¿sabes? Vale, aquí me lo han matado. Sí, el tiempo, ¿no? Que si lo haces demasiado bien, el tiempo te come. Vale, voy a guardar, ¿vale? Voy a guardar y vamos bien. Orgoña 3. Esta es la tercera, ¿verdad? Sí. Es la tercera. Vale, vamos a avanzar por aquí, gente. Por la caballería. Ey, paladines. Shit, no traje a los piqueros. Bueno, los custilias se los pueden hacer. Con la carga se lo hacen. Por la carga, ¿eh? Solo por la carga se hacen los paladines. Si son en pequeños grupos, ¿eh? Si son grandes, ¿no? Vale, estos son los eruditos. Los soldados bárbaros Armañac se aprovecharon de la confusión general y robaron los artefactos más preciados de la Universidad de París. Debemos devolver estas grandes obras del patrimonio francés. Hay que matar a este pana, ¿no? Sí. Vale, hay que devolver las reliquias. Pero no tengo monjes. Te suscribiste, Eila. Muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido. Muy agradecido. Si hubo sub, muy, muy agradecido, ¿eh, Eila? Mil millones de gracias. Son reliquias del Age 1. Ah, vale. Con ruedas. Con césped. Sí. ¿Qué? Sí. Con ruedas. Y ven. Sí. Más ruedas. Llamas. Y ven. Los Armañac ya no controlan esta puerta. Sí. ¿Y vale? Vale, cuidadín Cuidado que se me quedó una olidad en aliada Y no pude completarla Se me la quedó la reliquia Entiendo yo, ¿no? Vale Las reliquias quitan tiempo Están muy alejadas, ¿no? No merece la pena lo de las reliquias, entiendo, ¿no? Hay mucho enemigo No está bien saberlo Mucha peña por aquí La pena de esto es no saber del mapa Porque si te sabes del mapa Esto es easy Si sabes dónde están las unidades Sabes Voy a volver a utilizar a Juan sin miedo Que no tiene... Que recupera esa luz Vale, por aquí hay más enemigos Que no me interesa pelear con ellos Nuestros enemigos bloquean el río Y paralizan todo el comercio Si destruimos el bloqueo del río El gremio de mercantes nos ayudará a conquistar la ciudad Vale Si Y compro Vosotros El bloqueo es esto de aquí Vale, vamos a intentar hacerlo Vaya vuelta Vaya vuelta Y vais a pegar, ¿no? Y compro Y compro Cá frito Pero bueno Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido al canal Seas, amigo mío Vale, hay que romper el bloqueo tal cual, ¿no? Vale Vale, vamos a romperlo Nos queda 24 minutos para que llegue el jardín inglés Yo creo que en ese tiempo podemos ir y matar a Bernardo Solo hay que one-shotear a Bernardo, ¿vale? Hay que matarle a él No el resto de las tropas A él Hemos levantado el bloqueo del río Los mercaderes repararán uno de los puentes destruidos Para ayudarnos a cruzar al otro lado del Sena Esa es Sí Y ve Nosotras Muy buenas, Caprito, ¿qué tal? Vamos a echar un ojo por aquí Necesitamos refuerzos Dos monjes de la abadía de San Martín Se han unido a nuestras fuerzas De lujo Caballería Ah, se replegaron ¡Cobardes! ¡Cobarde! Pecador de la pradera ¡Cobarde! ¿Dónde estás? Aquí ¡Cobre! ¡Evanse! Sí ¡Eres un fístro de Odenal! ¡Eres un fístro de Odenal! Se sabe menos a... Bueno, mira ahora mismo el nombre... ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Mi memoria! ¿Qué ha pasado? ¡Eres un fístro de Odenal! ¡Ostras! ¡Sale el nombre! ¡Chiquito de la calzada! ¡Chiquito de la calzada! ¡Es verdad! ¡Gracias, assassins! ¡Chiquito de la calzada! ¡Chito, tío! ¡Estrenando teclado! ¡A lo tato! ¡Pues dale caña a mi hermano! ¡A gozarlo! ¡Mierda! ¡Quién le ha liado! ¡Me aceleré ahí! ¡Paladín, tanqueta! ¡Yo usaría los costillares! ¡Vale! ¡Quizás sea mejor idea! ¡Por lo de la carga, dices! ¡Entiendo que es por lo de la carga! ¡Qué coñazo Twitch hoy! ¡Puede ser que vaya regulinchi! ¡Veinte minutos para alejarte tu inglés! ¡Vale! 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 Vamos a seguir explorando. ¡Yo creo que esa es un poco la idea, Caprito! Uff, mucha peña la que viene por aquí ahora. Vaginaung, tío. Madre mía, Murdoch. Vaginaung, tío. Yo sin comentarios. Vaginaung sin comentarios. Es probablemente una de las campañas más bestias. Rainbow dice que le sorprenden los requisitos del H4. Puede ser que luego es que se vea mejor de lo que nosotros creemos. ¿Sabéis? Igual lo vemos como más tal, pero igual luego... Vamos a utilizar a los espadachines, como bien dice Eddy. El cactus dice que para él se ve prometedor el H4. Para mí también. Tengo ganas, además. Tengo ganas, tío. En plan... Veo que tiene mucho potencial. Puede ser un muy buen juego, eh. Tiene mucha peña con armas de fuego, tío. Mucho artillero. Sí. Sí, sí. Sí, ma. Sí, ma. Hombre, mejor que el 2 No lo sé Mejor que el 2 es muy complicado, gente ¿Sabéis? Es muy complicado Pero puede serlo, ¿eh? Sí, pero te ha dado igual al final Ayuwoki Porque en el H2 también ha empezado a sacar Cosas mucho más Concretas Porque ahora lo que van a sacar Bohemios, por ejemplo Es algo muy concreto Polonia Van a sacar Polacos, también es muy concreto Sicilianos, fue muy concreto Borgoña Borgoña antes Bajo la antigua mentalidad de cómo se hacía el H Habría sido, básicamente Francos ¿Sabes? Culturalmente son francos ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Eila! ¡Ya salió! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡No! Diri diri down Tuti tari duri down Titiri diri ti down Tuti diri diri down Seis mesesitos ya setito Estoy de semestresario Un abrazo muy grande a toda la gente Estupenda que encontré en tu canal Y a ti, que eres el pegamento Que nos une a todos Gracias por hacer posible este sitio De encuentro tan especial para todos Muchas gracias por esas palabras tan bonitas Te lo agradezco de todo corazón Ya sabes que aquí te queremos un montonazo Mil millones de gracias por 6 meses ya por aquí dando guerra Mil millones de gracias, un abrazo enorme Espero que estés fantásticamente con todo lo tuyo Y de verdad, mil millones de gracias Significa un montón viniendo de usted Muchas, muchas, muchas gracias Muy agradecido, abrazos enormes Abrazos enormes desde aquí Vale, a ver estos hijos de satanás Que Que grande Eila Vaya cosa bonita que me ha dicho Gente, me dijeron cosa bonita Gente, me dijeron Ubu Gente, literalmente Bueno, no literalmente Pero me dijeron Ubu Me dijeron cosa bonita, gente Me dijeron un poco de Ubu No, Leloy No es la campaña más chula De este juego La campaña más Una de las campañas más chulas De este juego son las originales Y estas Estas están súper chulas Lords of the West Lords of the West es una maravilla Como lo han planteado El contenido nuevo Veremos las nuevas campañas Las que sacaron con el Definitive Edition De las Cans También están muy bien Por aquí igual está más estrecho Vamos a echar un ojo A un Juan sin miedo No What the fuck ¿Qué hizo Lonagro? Sí Ah, está cerrado Vale Entendí 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 Me mataron a Lonagro, gente Quedan 10 minutos Para que lleguen los ingleses Nuestros exploradores nos dicen Que los ingleses están cerca de París ¡Deprisa! Saladino es un campañón, tío Campañón Los Armañac ya no controlan esta puerta Vale, empieza a salir gente de ahí, ¿eh? Sí Y ven Y compro Si llegan los ingleses pierdes, sí Voy a hacer un guardado Vamos a probar Vamos a probar Es matar a este man, ¿eh? Es matar a Bernardo Si matamos a Bernardo Es win Esto es como la carrera por Berlín Un poco el rollo, sí Sí Y ven Sí Súltalo ¿Cómo se las arreglaron los perros de Bordoña Para acercarse tanto al palacio? Etache Nada Voy a tener que cargar Voy a tener que cargar Mal, 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 mal Mal asunto, mal asunto Voy a cargar Voy a cargar Mal organización Mal organización Hay que atraerles Mal organización Malardo, gente ¿Qué hacerles entrar por aquí? ¿Sabéis? Que tienen que atravesar la puerta Ni los que no. ¡Gracias a mis Descubrarte A ver $ 2 $ Si $ 20 $ 20 $ 20 $ $ 20 $ $ $ $ $ $ Han herido al duque Hay que llevarlo a un lugar seguro Para que pueda recuperarse de sus heridas Sútalo ¿Cómo se las arreglaron los perros de Bordogna Para acercarse tanto al palacio? Matadlo muchachos Matadlo muchachos Me han asesinado Vengadme Hermanos míos Hola Gini Hola Igor Hola Gil Bienvenidos chicos ¿Qué significa esto? Los temerarios de Bordogna Han llegado a París antes que nosotros Maldito seas Juan sin miedo Maldito seas Perry el Ornitorrinco Maldito seas Perry el Ornitorrinco París ahora estaba en manos de Bordogna Pero al apoderarse de la ciudad Juan se había enemistado con el rey inglés Como no quería luchar contra los Arcañac y los ingleses al mismo tiempo Decidió hacer las paces con sus rivales franceses El heredero al trono francés El delfín accedió a reunirse con él en un puente cerca de Montego Juan y el delfín llegaron con diez de sus hombres de confianza Y Juan se arrodilló ante el delfín como muestra de respeto Pero al levantarse Los hombres del séquito del delfín Que eran leales a los Armañac Entraron en acción y cargaron contra Juan con sus hachas Era una trampa Antes de que la reunión pudiera comenzar Juan sin miedo fue derribado y asesinado Mientras el delfín solo observaba impasible Era el final apropiado para un hombre que había comenzado su carrera Con un asesinato de dicha índole Los borgoñeses estaban indignados No habría paz entre las facciones francesas Y Enrique V ganaría muchas más batallas contra unos enemigos fracturados Pero aunque esto marca el final de la historia de Juan sin miedo La historia de Borgoña aún no ha terminado No, no Llegó Big Titors por ahí Que me dice que por fin puede estar en un directo Que acababa de ver la misión anterior en YouTube Pues justo hemos hecho ahora mismo la tercera Y mil millones de gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla Se agradece mucho que estés por ahí mi pana Bueno Juan sin miedo Juan sin miedo Bueno